Habitantes del municipio Carrizal en el estado Miranda denuncian ante el Tribunal Supremo de Justicia hechos violentos generados por la oposición. Meisber Bolívar nos trae los detalles. Sí, un saludo para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. Nos encontramos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia porque ciudadanos y ciudadanas del municipio Carrizal en el estado Miranda vinieron a interponer una denuncia. Comenzamos a conversar con la directora de la maternidad de Carrizal, Natalia Martino, para que nos ofrezca los detalles que están denunciando y cuál es el caso. Buenos días, mire, estamos acá, soy la directora de la maternidad de Carrizal. Estamos el día de hoy, toda la comunidad que me está acompañando es para denunciar la situación que vivimos el día martes y miércoles 2 y 3 de mayo respectivamente, cuando fuimos asediados por agentes policiales del mismo municipio Carrizal. ¿De qué manera fuimos asediados? En la maternidad nos encontrábamos sin poder tener el acceso al trabajo, tanto los trabajadores, llámese enfermeros, médicos, camareras, personal auxiliar a la parte de asistencia social. Teníamos pacientes y estaban ingresando emergencias de parturientas, mujeres en trabajo de parto, que se nos dificultaba su atención, que se merecen tanto pública y gratuita, como lo establece nuestra constitución, a una salud de calidad. Ese día, de hecho, ingresó una mujer en trabajo de parto, que no teníamos anestesiólogo ni podíamos contar con ginecostetra para su atención adecuada, porque no podía acceder al hospital más cercano, que es el hospital Victorino Santaella, porque tanto en la Cascada, que es la zona de Montaña Alta, como en los Nuevos Teques, no podía seguir ella su tránsito para el hospital Victorino Santaella. Tuvimos que atender a esa paciente con mucha dificultad, ya que no contábamos con todos los especialistas, pero como nosotros tenemos todo el deseo de dar la atención que la gente necesita, fue atendida esta mujer en trabajo de parto. Teníamos dentro de la maternidad 10 pacientes hospitalizadas, 5 ya pospuérperas y 3 que estaban en trabajo de parto y otras 2 que estaban esperando para su egreso. Bueno, en medio de las dificultades, el día miércoles ingresó una paciente en eclancia, una niña de 17 años de edad, convulsionando y también sin poder acceder a nuestra institución. El ginecostetra fue atendido. De hecho, con mucha dificultad fue trasladada a la maternidad Concepción Palacio. Recibió los primeros auxilios como pacientes de mi parte. Y de verdad que cuando yo me acerqué a los agentes policiales solicitándole colaboración para que se retiraran de la zona donde ellos se encontraban, que era a escasos metros de la entrada de la maternidad, y de hecho subí imágenes por Twitter, por Instagram, informando de la situación y la denuncié a las radios comunitarias. El agente policial que estaba a cargo de ese procedimiento me dijo que era una orden del alcalde. Yo hago un llamado al alcalde del municipio para que sea garante del acceso a nuestra salud a través de las vías a las que nosotros estamos cercanas a la maternidad y donde se está haciendo las guarimbas. ¿Es el nombre del alcalde? El alcalde del municipio es el alcalde José Luis Rodríguez. Hago un llamado para que no solamente custodie la maternidad, porque aparte de eso hemos sido objeto de robo días antes. El día domingo fuimos objeto de robo. Y él tiene que resguardar la seguridad, no solamente de la maternidad, sino de todo el público que accede a la maternidad. Solicito ante estas instancias que se tomen los correctivos correspondientes, porque no podemos ser objeto de que nuestra vida, la vida de estas mujeres que acceden a nuestra maternidad, de todo el personal que están en riesgo, su vida esté a las expensas de unos agentes policiales que en vez de custodiarnos, más bien están siendo cómplices de que se dé impunemente la violación de nuestro decreto a la constitución, que es el libre acceso. Acá vamos a escuchar palabras de la directora de la maternidad de Carrizal en el estado Miranda. Ellos han venido ante el Tribunal Supremo de Justicia para intermoner una denuncia contra las personas o contra esos violentos que se han generado en este municipio. Nosotros vamos a continuar en este lugar, pero le llevaremos más información en próximas emisiones de La Noticia.